Cuando vamos pesurosos para el templo, se nos llena toda el alma de emoción. Tiene padre la dulzura del encuentro, con la paz y la belleza del Señor, con la paz y la belleza del Señor. Fiesta de amor, felicidad, en la familia, en el manquete del Padre Dios. Qué grato está, juntos aquí, viva la vida y la alegría, la comunión. Somos la iglesia misionera, la mensajera del Señor. Somos la iglesia misionera, la mensajera del Señor. Nos ha confiado, se sus testigos, como él lo ha sido del Padre Dios. Él nos ha enviado por mil caminos, haciendo amigos de paz y amor. De Jesucristo, gran misionero, primer enviado del Padre Dios. Él con su vida abrió el sendero, con su evangelio lo iluminó. Otros caminos se van abriendo, para que el mundo avance mejor. Somos la iglesia misionera, la mensajera del Señor. Somos la iglesia misionera, la mensajera del Señor. Nos ha confiado, se sus testigos, como él lo ha sido del Padre Dios. Él nos ha enviado, por mil caminos, haciendo amigos de paz y amor. ¡Nuestra familia! Virgen del Carmen, dulce Señora, tu iglesia implora tu bendición. Tú que eres madre de Dios, ternura, anticipa y cura nuestra aflicción. Somos tus hijos, señora, siempre acudimos a ti. Sanas dolores y penas, nuestras almas llenas de gozo y de paz. Danos, oh madre querida, ser grata ofrenda al Señor. Ser incienso, perfumado, a tu Hijo amado, Jesús Redentor. ¡Gente del Carmen, fiel compañía, ámpara y guía, nuestro marchar! ¡Nunca nos falta en fe ni esperar!